Reina Leticia Desplante Esposo Zonvilla, foto, F. Los reyes de España vuelven a destapar las sospechas de divorcio. Medios españoles han difundido el fragmento de un vídeo que muestra el supuesto desplante que la reina Leticia le hizo a su marido al llegar a Os Premios Princesa de Girona. Según el español, el pasado jueves, los monarcas se trasladaron hasta el Seyer de Can Roca, el segundo mejor restaurante del mundo, para presidir el nombrado evento. Pero, nadie podía imaginar que con unas temperaturas de casi 40 grados centígrados en la mayoría de provincias de España, una caprichosa nube quisiera posarse a descargar justo sobre tierras catalanas en el preciso instante en que los monarcas arribaban a tan controvertido acto, reina Leticia Rey Felipe. Foto, F. El primero en bajar del coche fue el rey Felipe, 50, quien esperó a que su esposa apareciera, la reina tomó su propio paraguas. No era el mejor lugar para descender del Mercedes-Benz donde viajaban. Tampoco el atuendo más apropiado. F. Con unas altísimas sandalias rojas de pitón de Magritte en mismo tono carmesí que su vestido, la reina hizo lo que pudo, siempre por sí sola, para conseguir llegar hasta la recepción, donde la esperan anfitriones y prensa. En ese momento, su marido le tendió una mano tímida para acompañarla y así evitar cualquier percance. F. Fue entonces cuando se entiende que el rey, por hacerle el camino más fácil, literal y metafóricamente, agarra el mango del paraguas con el único propósito de ayudarla. F. En unos segundos de tensión, Leticia, con la sonrisa forzada, clava la mirada sobre la pupila de su marido haciéndole entender que ella podía sola. La otra teoría, nada descabellada, podría ser mucho más simple y es que se desconoce. Si por el contrario es el rey quien realmente estaba pidiendo cobijo y finalmente Leticia prefirió protegerse sola. Y no mojar ni estropear su nuevo hairstyle con cola de caballo al más puro estilo Ariana Grande. 25. El episodio anterior trajo de nuevo a la memoria colectiva el desencuentro entre la reina Leticia y su suegra Doña Sofía. Aquí el vídeo que ya circula en redes sociales. Realeza Reina Leticia Rey Felipe Desplante Pelea Divorcio Video Viral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!